No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sugieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco Cuando yo te vi yo, Gina, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo supiera, mamá, aunque fuera un poco No camines con esos pasos que provoca No te sientas en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco Cuando yo te miro, Gina, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco Cuando yo te miro, Gina, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco, corazón Que tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Te miro, pero no te toco Si yo pudiera, aunque fuera un poco Que tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Me paro a mi esquina, te veo pasar Y una extraña sensación me da Que tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Pienso en tanto bien que me hace mal Loco Tú me vuelves loco Mujer, me vuelves loco Cuando, cuando te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimiento y medio loco Que tú me vuelves Mientras caminas de esa manera, mamita Me vuelves loco Loco Tú 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 Tú